En la Liga Show Adelante nos gustan los retos y por eso ponemos a prueba a todos los equipos de la Liga Adelante con un reto difícil de superar, el reto de la papelera. 16 jugadores repartidos en dos filas de ocho se sientan uno delante del otro en una confortable silla. Ganará el reto el equipo que logre cabecear la pelota de inicio a fin y la enceste en la papelera en el menor número de intentos posible. ¿Quién lo logrará? El Mallorca ha sido el décimo equipo en aceptar el reto de la Liga Show Adelante, un reto que empieza en 3, 2, 1, adelante. ¡Bangá! ¡Bangá! ¡Bien! El Mallorca logró el reto al quinto intento y se sitúa con los mismos intentos que la Ponferradina en la clasificación. Mirandés y Lagustera continúan liderando el reto. Albacete y Racing le siguen empatados a cuatro intentos. En quinta posición se encuentra la Ponferradina también con cinco. El Girona y el Sporting lo lograron al sexto intento, el Numancia al séptimo y el Leganés sigue cerrando la tabla con nueve intentos. ¿Qué equipo será el siguiente? ¿Qué equipo superará el reto del Yagustera, Ponferradina, Leganés, Girona, Albacete, Racing, Mirandés, Sporting, Numancia y Mallorca? Somos el Mallorca y este es nuestro reto. ¡Supéralo!